El guarda siempre su abraza, vibra al pueblo de nuestra amistad. Su guarda siempre su abraza, vibra al pueblo de nuestra amistad, vibra al pueblo de nuestra amistad. Su guarda siempre su abraza, vibra al pueblo de nuestra amistad. Su guarda siempre su abraza, vibra al pueblo de nuestra amistad. Su guarda siempre su abraza, vibra al pueblo de nuestra amistad. Su guarda siempre su abraza, vibra al pueblo de nuestra amistad. Su guarda siempre su abraza, vibra al pueblo de nuestra amistad. Su guarda siempre su abraza, vibra al pueblo de nuestra amistad. Amén. Su guarda siempre su abraza, vibra al pueblo de nuestra amistad. Su guarda siempre su abraza, vibra al pueblo de nuestra amistad. Su guarda siempre su abraza, vibra al pueblo de nuestra amistad. Su guarda siempre su abraza, vibra al pueblo de nuestra amistad. Amén. Del libro de Génesis. Dios hizo rota siempre su abraza, vibra al pueblo de nuestra amistad. Dios hizo rotar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos. Y además, en medio del camino, el agua de la vida y el agua del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más alto de los animales del campo que había creado el Señor Dios. Un día le dijo a la mujer, Es cierto que Dios les ha podido comer de todos los árboles del camino. La mujer respondió, Podemos comer del fruto de todos los árboles del camino. Pero del árbol que está en el centro, dijo Dios, No comerá de él, ni lo comerá, porque de lo contrario habrá de morir. La serpiente replicó a la mujer, De ningún modo no morirá. Bien sabe Dios, que el día que coman de los frutos deseables, Se les abrirá a ustedes los ojos, y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer dio gelado, era buena para comer. Agradaba a la vista, y codiciaba. Además, para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido que estaba junto a ella. El cual también comió. Entonces se le salieron los ojos a los dos, Y se dieron cuenta de que estaban los frutos. Entrelazaron una sola tijera, y se cubrieron con ellas. Palabra de Dios. Y se perdieron la mano, y se abrió a la palabra, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Todo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiérdate de mí, olvida mis ofensas, lávame bien de todos mis deditos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, te hemos regalado. Misericordia, Señor, te hemos regalado. Un espíritu nuevo guardado en tus mandamientos. No me abogues, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Misericordia, Señor, te hemos regalado. 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 Como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la congregación, así también la obra de justicia de uno solo procura para todos los hombres la justificación que da vida. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueran constituidos pecadores, así también por la obediencia de un solo, todos serán constituidos justos. Palabra de Dios. Te amamos, Señor, de tiempo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Gloro y gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloro y gloria a ti, Señor Jesús! Que el Señor esté con todos ustedes, del Santo Evangelio según San Mateo. ¡Gloro y gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó cuarenta días y cuarenta noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, Si tú eres el Hijo de Dios, manda a que estas tierras se conviertan en panes. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, Mandarás a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiese tu pie en piedra luna. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó al diablo, a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del uso y del hijo. Quedaré todo de estos y te postras y me adorás. Pero Jesús le preguntó, retírame Satanás, porque está escrito, Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron a los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Quien pueda, siéntese un momento. A los pies del Santo Niño Doctor, participamos en esta mañana de domingo, en nuestra misa, viviendo ya de lleno el tiempo de la Cuaresma. Gracias a Dios, el pasado domingo, miércoles, iniciamos este tiempo tan importante de la Cuaresma. Cuarenta días que nos están preparando para que celebremos el misterio pascual de Jesús, su muerte y su resurrección. Dios, que tanto nos ama y que no se puede olvidar de nosotros, nuevamente nos invita a la conversión. esto es que cambiemos. Todos, todos tendríamos que cambiar. Un anciano no puede decir, ya estoy viejo, ¿para qué cambio? No, el llamado es para todos. mamá, papá, papá, hay que cambiar. Sobre todo ustedes como cabeza de la familia, los hijos, también están llamados a cambiar. y es que hermanos, hermanos, creo que todos estamos preocupados por las situaciones que se viven en México, la violencia, los feminicidios, y es válido las expresiones que hagan. Pero si queremos un México mejor, tenemos todos que volver a Dios. Cambiar. Porque si estamos viviendo en esta situación, nos hemos alejado de Dios. Hemos confundido nuestra relación con Jesús. ¿Pensamos que relacionarnos con Jesús es traer una veladora y ya? No. ¿Que relacionarnos con Jesús nada más de persino, de santivo al amanecer, al anochecer, y ya? No, hermanos. Nuestra relación con Jesús tiene que ser una relación de amistad profunda, sabiendo que el único que nos salva es Cristo. Y vuelvo a repetirla, si queremos que nuestra patria sea mejor, todos tenemos que volver a Dios cambiando. Que no es fácil claro que no. Y por eso, en este día, la palabra de Dios nos enseña cómo podemos cambiar, cómo podemos vencer al mar. Decía la lectura del Evangelio que Jesús, después de cuarenta días que estuvo en ayuno y en oración en el desierto, fue tentado por el demonio tres veces, pero Cristo nos cumplió. Porque a cada tentación, Cristo respondió con la misma palabra de Dios. Y al final, Cristo venció al demonio. el demonio el demonio exige. ¿Y qué es lo que hace el demonio? Hacernos caer en tentación. Pero Cristo nos enseña cómo nos vamos a caer. tomándonos tomándonos de su mano de Cristo y enfrentando cada momento de tentación con la misma palabra de Dios. Esto es, ya no le creamos al demonio, él es el bendigoso, el seductor, creamos ya de esa palabra de Dios. Porque el demonio nos engaña y al final terminamos mal. ¿Ya ven cómo estamos en nuestro México viviendo? Hemos creído más al demonio. Dios no, Dios no nos engaña, Dios nos enseña el verdadero camino, un camino que no es sencillo, pero es el camino que realmente nos da vida. Por eso, para cambiar, hay que tomarnos de la mano de Dios y buscar a Jesús. Muchos peregrinos, yo les digo, quédense amizados, porque hay que escuchar a Jesús en la misa. Confiésense, decía la segunda lectura, por un hombre intentó el pecado y por otro hombre se nos ha dado la gracia y otros dones en la confesión se nos da la gracia. Y ese recebo más, porque mucho lo expresa Padre, no puedo cambiar, caigo en el pecado, pues solo si caemos. Y es que estamos viviendo ese error y ese pecado de que todos lo podemos. Somos muy malditos y el ser humano tiene muchos dones y cualidades, pero para vencer al demonio no podemos solos. Hay que tomarnos del Señor y buscar su gracia. Y en el nombre de Dios sí podemos cambiar, conscientes de que por ese pecadote me estoy haciendo daño, le estoy haciendo daño a mi familia y a mi país a mi otro. Cambie, cambiemos, no esperemos que el otro cambie. La esposa que dice voy a cambiar cuando cambie el esposo, no, cambia. Los hijos el día que cambien mi mamá, mi papá voy a cambiar, cambia tú y sí se puede, pero con la ayuda de Jesús. Si ustedes quieren vencer solos al demonio, somos frágiles. Y claro, estaba en la primera de cura. Cuando el demonio se acercó a Adán y a Eva, come de la fruta y si comes vas a ser como Dios. Y va a Adán y Eva, come y peca. El pecado no pasó haber comido la manzana, no, sino haber desobedecido a Dios. Y es que así nos presenta el demonio y el pecado. El pecado nos presenta atractivo. Pero vamos a caer y eso es muerto. A un joven cuando le venden droga no le dicen mira, si comas droga vas a ir o al la cárcel o al cementerio. ¿Qué les dicen cuando les dan droga? Mira, con esto te vas a sentir felícito si las muestran apetecidas y ganan la droga. Y terminan en un cementerio o terminan en la cárcel. ¿Y qué lamentable? Lo mismo, ¿no? Entre los señores. Ay, te doy un ratito con mis amigos, yo no voy a tomar, ya dije que no voy a tomar. Y va con sus amigos que pues les gusta la tomadera, pues va a regresar un ratito. Porque somos frágiles, somos débiles, por eso hay que buscar siempre al Señor. Él es el único que ha vencido al pecado. Él es el único que ha vencido al temorio. Tú vense de su mano, ánimo. Así como le rezamos en el Padre nuestro, que rezamos siempre, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de él. Pero salgan de su egoísmo, salgamos de nuestro egoísmo, confiemos en el Señor y créanle a Él. ya no le crean al demonio. Los jóvenes, ay, vámonos de pinta, qué tiene de mano, no nos va a pasar nada, pues si nos quiere pasar algo, somos frágiles. Las señoras, no, ay, qué tiene de mano, que vean quince minutos la televisión y se quedan cinco horas, pues somos de miles de veces. Hermanos, que ojalá nos demos cuenta, el demonio nos sienta y el demonio nos lleva a la percusión, al demonio se le da la vuelta, no se le da y solamente hay que tomarse de la mano de Cristo. Créan que no les va a fallar el señor, no nos va a fallar, entonces México será lo que queremos, un país de paz, pero tenemos que volvemos y no limpiarnos con peladoras y no porque cargamos muchas medallitas, volvamos a Dios porque escuchamos su palabra porque recibimos su gracia en la confesión, porque tenemos ese alimento que es su cuerpo y su sangre en la santa cruz y verán que si se puede cambiar y quienes van a ser los beneficiados ustedes ¿a poco no se cansa la señora siempre hablar con este humor tan horrible es que no puedo cambiar padre pues si no te acercas a Dios no señores cambien no se cansan del pecadote que nada más nos esclaviza y al final nos lleve al mal cambien cambiemos niños jóvenes cambien cambiemos siguiendo solamente a Cristo y no al mejor pues hermanos que Dios nos conceda vivir santamente estos días de cuaresma y que al final con Cristo resucitemos a una vida nueva pues vamos a continuar nuestra eucaristía poniéndonos en las manos de la santísima virgen maría y poniendo a los pies del niño doctor cada una de sus necesidades vamos pues a continuar pónganse de profecemos nuestra fe creen ustedes en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra si creen creen en Jesucristo su único Hijo Señor nuestro que nació de María Virgen padeció murió resucitó y está sentado a la diestra del Padre si creen creen en el Espíritu Santo en la Iglesia Católica en la cumplión de los santos en el perdón de los pecados y en la vida eterna con fe pidamosle a Dios que escuche la oración de su pueblo después de cada bendición diremos oh Señor ten piedad Señor ten piedad para que el Señor que consagró con su ayuda los días de la Santa Apareza bendiga la felicidad de su clara de su iglesia especialmente en China la proteja de los ataques del enemigo y así perseveren la fidelidad del Evangelio y creen que no miran oremos para que la nombre de Jesucristo ilumina a los que en esta cuaresma se están preparando para el bautismo oremos para que se apriaren de todos los hombres y les concedan el arrepentimiento a cuando viven apartados del bien oremos para que quienes están alejados de la iglesia a causa de nuestros escándalos o de nuestra tibieza se reincorporen a la familia de Dios oremos para que cuando en este tiempo de cuaresma buscamos sinceramente a Dios recibamos la plenitud de su perdón oremos dios pues que conoce la tranquilidad humana escucha las oraciones de su pueblo y concede iniciar el camino para estar con la fuerza de su palabra por Cristo nuestro señor amén sentad todos que puedan todos cantamos y y morir se por el domino la luz solo puedes llamar tu llor o sol Amén. Tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, de pie, por favor, oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte y a que con ellos celebramos el inicio de este venerable misterio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Con ustedes. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo, al ascenerse durante cuarenta días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del pecado, para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua del Cielo. Por eso, con los coros de los ángeles y los santos, te cargamos sin cesar el himno de tu gloria, mis Cielos. Santo, 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 Santo. Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, oscana en el cielo. ¡Bendito es que viene el nombre del Señor! ¡Oh, sangre del Cielo! ¡Oh, sangre del Cielo! ¡Oh, sangre del Cielo! Del mismo modo acababa la cena como el Cielo y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, ¡Tomen y beban todos de él, porque este es el carnes del sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados! ¡Hagan esto en memoria mía! ¡Este es el sacramento de nuestra fe! Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Víctor, y todos los pastores que cuidan del pueblo, llévan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección de Rufino Sánchez, Antonio Brava, José Luis Camilo, Carmen Ferencial, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de la familia Flores, de Manuel, de Gabriela, de Felicia, de todos los enfermitos, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, poder y en él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo amor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Como Jesús nos enseñó, oremos al Padre, pidiéndole que no nos deje caer en la tentación de todos. Padre nuestro, cristal de los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro Padre cada día, perdón a nuestras prensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudarnos con tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. ¡Viva el Señor! Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz es hoy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Los obispos de México nos han pedido que ante la situación de enfermedad, se tomen algunas presiones temporales, entonces, mientras pasa la enfermedad, no nos daremos la paz en la mano, primero Dios que pase, y seguir lo que nos dice también la Secretaría de Salud. Y para la unión, se nos recomienda recibirla en la mano. ¿Cómo la vamos a recibir? Extendemos nuestra mano izquierda, y luego abanjito a la derecha, el sacerdote pone la hostia Cristo en su manita izquierda, frente al sacerdote la tomamos, y comulgamos frente al sacerdote. No hay que llevárselas a nuestro lugar, lo mismo se comulga con mucho respeto, con mucha veneración, porque es Cristo mismo. Ojalá que lo tengamos en cuenta, primero Dios que pase, pues es la situación que estamos viviendo. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la mesa de su reino. Señor, no soy digno de crentes en tu caso, pero una palabra tuya va a ser para sanar. Para la comunión vamos a hacer dos hileras, dos hileras en la parte de atrás, dos sacerdotes en la circulación en la parte de atrás, aquí al frente también hacemos dos hileritas, todos mandamos. Amén. 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 suplicamos la gracia de aprender a sentir ángel de aquel que sepa vivo y verdadero y a vivir de toda palabra que procede de tu boca por Cristo nuestro Señor. Van a pasar los sacerdotes a hacer la expresión del agua bendita y entonces vamos a escuchar la bendición. Muy buenos días queridos hermanos y hermanas. Estamos con ustedes los que se ven los apóstoles de la palabra. Estamos presentando algunos proyectos para toda la familia, son proyectos para conocer más nuestra fe y también para relacionarnos con Dios a través de la oración. El proyecto se titula Oremos con la Biblia, es un proyecto que contiene oraciones para la mañana, tarde y noche, para la hora santa y para la noche mariana. El otro proyecto se titula Diagnosis Bíblica, conviene la dedicación de las siete palabras de Jesús, que es el camino para recordar el sufrimiento que nos trajo a la salvación y también tiene cambios para cuarentena y semana santa. El donativo es de 20 pesos, estamos en la salida lateral. Muchas gracias. El Señor es de 20 pesos, estamos en la salida lateral. Enviamos también la bendición para los enfermitos que nos siguen por radio Teteaca, porque Teteaca dice que Dios los bendiga. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y permanezca para siempre. Nos encomendamos a Nuestra Madre del Cielo. Dulce Madre, no te alejes, su vista divino a Padre, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos protege Santo como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Santo Niño los dos, Santo Cuarto, Santo Cuarto. Santo Niño los dos, Santo Cuarto, Santo Cuarto. Santo Niño los dos, Santo Cuarto, Santo Cuarto. Que los viernes de cuarentena recemos el día cruz. Aquí se reza a las cinco de la tarde, vengan a rezar con una oración muy hermosa. Los hermanos de la hermandad tendrán su gloria en el próximo viernes a las seis de la tarde. Si alguien quiere cargar el niño en Semana Santa, pues venga a esa reunión. Y también se ofrecen colegios de rifas de vehículos y de dinero en efectivo en apoyo a los sacerdotes enfermos. El de Cielo, pues sí, están en colegios. Vayan en paz a misa eternada. A todos los peregrinos, a los hermanos de Tepeaca, que todos tengan feliz honor.